Música Me cero traía champén, te quiero con placer, al venir de atrás Ya me vieron al bailar, con el paso te encargo, logré apantallar Las borras de calidad, con una cinturita, le gusta perrear La niña me besa y besa, fresa sabor fresa, quiere viaquear Como la ve mi cámara, si nos vamos pa' la alberca Quien se quite la ropa cara, afirmale carnal Logramos coronar, me gusta la cola plebada, con una fresita sopera Quien se quite la ropa cara, aquí no le bajamos, siempre delineando Otra vez, como siempre viene Fue, sal, requiere Como que va amaneciendo, bendito veneno, me tiene sin sueño Una bachil en el puerto, el muchacho alegre, me abre cuando quiero Ya me confesa el rosario, mi cuerpo es grande, camina sin miedo Como la ve mi cámara, si nos vamos pa' la alberca Quien se quite la ropa cara, afirmale carnal Logramos coronar, me gusta la cola plebada, con una fresita sopera Que se quite la ropa cara, afirmale carnal